Si es por presumir, tengo más tiempo que dinero Si es por aparentar, llevo la vida como puedo Esta canción de mi autoría Traía la advertencia que podría Dejarme a la deriva, infectado de poesía Sin la medicina y hasta hoy en día Se empeñan a enseñarme, a soltar, a soltarme A pertenecer y no ser parte Y aunque sea notable, crucial es mi ventaja Decírtelo todo y no quedarme con nada Y decírtelo todo sin sentir nada de culpa Es que realmente me esmeré para ser una letra Y resulta que podrías encontrar en mis poemas Toda mi arrogancia y el porcentaje exacto De mi ignorancia, plena tormenta Dentro de mi balsa, en un mar sereno Fe y anhelo, es lo que poseo Y la capacidad de ser inmune al veneno Con el sol de mis insomnios Componiendo quedo sobrio, resulta más que obvio Porque el paraíso me ha dejado perplejo Paso el tiempo callado porque todo lo observo Que es cierto, soy un fiel creyente A que las casualidades no existen Que hasta aquí me trajo el río mi amigo Conspirando, echando verbos al oído Se hizo entretenido, el camino fue todo correspondido Los días de abundancia y los días de falta El karma improvisaba con eso del destino Siempre al borde, siempre al filo Si es por presumir tengo más tiempo que dinero Si es por aparentar llevo la vida como puedo Yo no pido más, tampoco quiero menos Ni un minuto más, ni un minuto menos Para hacer en esta vida lo que debo Porque quiero, porque puedo, porque soy Nacido y criado en el gueto Que sabe diferenciar del valor Que no tiene el dinero Si es por presumir Tengo más tiempo que dinero Si es por aparentar Llevo la vida como puedo Nunca desamparado Y lo bueno que he aprendido Fue en la transición Y no podría explicarlo Ni en mi mejor inspiración Esa acción es por cierto Despojarse y que resto Se encarga el viento Porque quiero, porque puedo Porque soy Nacido y criado en el gueto Que sabe diferenciar del valor Que no tiene el dinero Que no tiene el dinero Si es por presumir Tengo más tiempo que dinero Si es por aparentar Llevo la vida como puedo Yo no pido más Tampoco quiero menos Ni un minuto más Ni un minuto menos Música Gracias por ver el video.